La idea es juntar pruebas y testigos de los crímenes para hacer una presentación conjunta. Sí, pero... ¿Dónde presentamos todo eso? Porque Justo es el tipo más poderoso del país. Ante los organismos internacionales. Muy bien. Repasemos los crímenes que vamos a imputar al presidente. ¿Estás lista, mamá? Sí. Está el asesinato de Fermín, su hermano. Sí. Exhumaron el cuerpo hace poco y está en marcha la autopsia. Por supuesto está el asesinato de tu hermano, Matilda. La desaparición de Fernando. ¿Para Fernando el papa de Franco? Sí. Resumimos que también lo mató. El intento de homicidio a Joaquín. El secuestro de Manuela, la mamá de Joaquín y Valentín. Y el asesinato de su propia mujer, ¿no? Este es un caso bastante fuerte. Matilda, ¿estás decidida entonces? Sí, estoy decidida. Sí. Bueno, yo me tengo que ir. Gracias. Azul, espera. ¿Qué pasa? ¿Me olvidé de algo? No, no es eso. No. No. ¿Qué pasa que me miras así, mamá, que tengo muy mal el maquillaje, no sé? No, no. Te veo diferente, no sé. Diferente como que estoy más gorda, ¿no? No, no, no. 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 Estás hermosa, sos. Hermosa. Sos una mujer. Tan linda. ¿Cómo creciste tan linda? Te quiero mucho. Mamá, estoy muy orgullosa de lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. Ok. ¿Vamos a meter al presidente en prisión, entonces? Lo que realmente mueve al mundo no es el dinero o el poder, sino la ilusión. ¿Y? ¿Algo? Me quebran. Ahora nadie importante de la bebé. Hola. Hola. Dame. Ya. 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 ¿Cómo estás? Mejor que nunca. ¿Y estás contenta? Muy contenta. ¿Vos? Yo estoy más contento que el perro con dos colas. ¿Cómo voy a estar? Si querés ser un líder amado por tu gente, no les des realidades. Dales sueños. Dales ilusión. Dales la dulce mentira de los cuentos. El punto es que los estudiosos de la odisea se preguntan si el país de los feacios existió o fue solo una imaginación que tuvo odiseo en su agonía de náufrago. La verdadera naturaleza humana es adicta a la mentira. Quieren la mentira. La abrazan. La realidad es solo un molesto despertador que los arranca del sueño. ¿Qué pasa? Son bombas. Hay que entrar. Los chicos están en el vivero. Vamos. Paré, paré, paré. ¿Qué está pasando? Entra el hotel. Nosotros vamos a buscar a los chicos al mar. Entra. Vale. Tiene idea de estar en el vivero. Hay que buscarlos. Soy. No lo pare. Pare, pare. Voy yo. Voy yo. Para el minuto. A los chiquitos fueron Manuel y Guapal. No salga nadie. Están cada vez más cerca. ¿Qué está pasando? Vayamos al sótano, lo más seguro. Sí, vamos. ¡Vamos! ¡Están locos, nos podemos salir! ¿Pero qué vamos? ¡Están locos! ¡Alguien puede venir! ¡Vamos, yo te cuido! No se puede ver nada. No hay señal, está todo cortado. Los chicos. Tranquila, mi amor. Por favor, tranquilo. Paso, pasan al sótano. Yo voy a buscar a la misma. Yo voy a buscar a la misma. Yo voy a ver qué pasa en el sótano. Andá con ellos, Maya. Andá con ellos, Maya. Así no es cierto. Es una de mis revelaciones. No. Vamos a morir. Vamos, vamos, dale, vamos. Tengo que salir. Vamos. Chicos. ¿Están bien? ¿Están bien? Tenemos que ir a nosotros. Vamos, aseguro. Joaquín, ¿qué pasa? Voy a bajar. ¡Baja! ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¡Vamos, vamos a acertar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a acertar! ¡La llave mágica! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? Magia se arregló con Manuel. Sé que está mal, pero estoy muy orgullosa. No, no está mal. Está perfecto. Hiciste un gran trabajo. ¿Reunión de chicas? Sí, dale, vení. Azul nos estaba contando algo. ¡Contá, contá, contá! ¿Qué pasó? Bueno. Estuve con Franco. ¡No! ¿Me estás jodiendo? ¿Cuándo? Justo antes de que empiece la guerra. ¿Y? Decías que fue lindo. ¿Qué más? Sí, sí, no sé. Fue todo. Fue lindo, fue tierno, fue perfecto. No me lo puedo ni imaginar. ¿Querés que tenga un dibujito? Pero ustedes son humanas. Ustedes siempre supieron que les iba a pasar algo así. Para Amar y para mí es como algo... Como de otro planeta. Literalmente. ¡Ay, qué bien! ¿De a poco esto se va pareciendo al cuarto de antes? ¿O no? Sí, muy de a poco. ¿Vos tenés que colgar esto de vuelta? ¿Qué pasa, che? ¿Le tenés miedo a las alturas? ¿Qué le tenés miedo a las alturas? No, pero caen dos bombas y se cae de vuelta. ¿Por qué no duermen en el piso y...? ¿Y para qué vas a llevar a las alturas? Pues todo. ¡Guarda! 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 ¿Qué es ese griterio? ¡El sol, chicos! ¡Salió el sol! ¿En serio? Sé ese vaso de agua en medio de la sequía. Esa ilusión en medio de la desesperanza. Y te seguirán a donde quieras llevarnos. ¡Esto es increíble! ¡Sí, como vos! ¡Tenemos sol! ¡Hay que salir! ¡No nos han pedido! ¡Está calvo, es tóxica! ¡Eres puro! ¡La nube ha desaparecido! ¿En serio? ¡Todo está volviendo a la normalidad! ¡Hay gente en la calle! ¡Hay médicos! ¡El gobierno ha sido derrocado! ¿Derrocado? ¡Sí! ¡Los rebeldes han tomado el poder! ¡Están repartiendo agua, comida! ¡No lo puedo creer! ¡Utopía, ensueño, espejismo, quimera o ilusión! ¡Eso quieren siempre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá estás bien, ¿en dónde estás? ¡Mamá! Ay, Azul. Ay, Azul, no lo puedo creer. Ay, Azul. Ay, mi amor, no lo puedo creer. Estaba tan preocupada. Ay, ¿estás bien? Sí, 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 mamá, tranquila, estoy bien. ¿Estás bien? Estabas en el hotel, ¿están todos bien? Sí. ¿Sí? Ay, no sabés lo preocupada que estaba. Tenía tanto miedo, mi amor. Ay, mi vida, estás bien. Les digo algo, es muy verdad la frase que hice, que no sabés lo que tenés hasta que lo perdés. Necesitaba un poco de luz. Con esto de la encierra, ¿no les pasa de que por ahí extrañaban cosas que antes ni registraban? Ay, sí, yo me moría por andar descalza afuera. Ay, qué levada al hacer de luz en contacto con la naturaleza. ¿Qué, vos no extrañabas nada? Bueno, sí, obvio que extrañaba cosas otras cosas, pero bueno, no lo digo así porque quedo como una gila. Igual, fuera de chiste, a mí esto me hizo pensar y mucho, ¿eh? Si el mundo se pone así, de peligroso, caótico, de un segundo a otro, yo tengo que cumplir mi sueño. ¿Cuál de todos? En el coro. Ay, papá, eso es una estupidez, re aburrido. No te van a escuchar ni los mosquitos. ¿Qué hacen? Tratando de hablar en el coro, pero ni vos. Sí, sí, ven, yo me prendo, ¿eh? ¿Cuándo empezamos? ¿Ven? Eso es lo que les digo. Bueno, arrancá, yo me sumo, dale. Y así renacemos y nos refundamos, ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Las religiones, un ansiolítico, una mentira o una fábula, todo les sirve para sostener la ilusión. Señales felices, palabras edulcoradas, jóvenes alegres que cantan y bailan. Ese es el secreto del éxito de Hollywood y también el del poder. Ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Blancas y de aromas agradables. Un mundo de publicidad. A eso aspiran. Vendo mañana, ¿qué es? Oh, 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 hoy. Esa quimera que deslumbra y ciega para siempre. Joder, me parece que se terminó la cequilla, ¿no? Amor, te dejo con tus amiguitos. Sí, dale. Chau. Chau. No, no, no. Hola. Hola. Bueno. Amor, te dice. Y te da un piquito antes de salir. ¿Ah? ¿Quién lo hubiera dicho, no? Que con esa cara y todo, vos... Ah, mirá, ¿y qué tiene en mi cara? Nada, muy ser de luz. Muy ser de luz. Es tremendo como después de tantas malas, todo vuelve a la normalidad. Muchachos, hay que disfrutar este momento. O sea, con las minitas, de nosotros, en la casa, es... Sí, la verdad que todo esto parece mentira. Es como haber terminado un largo viaje. Una odisea. Como la de Ulises, el del país de los feacios. ¿Te sentís bien, chabón? ¿Qué dices? Nada, nada, negro. Sigamos con lo nuestro. Sí, tiene que ser la fiesta. Dale. ¿Qué importa si el país de los feacios es real o no? ¿Qué importa si Ulises estuvo o no allí? Lo que importa es que él lo creyó y que se sintió feliz. ¿Qué es, Homero? Como él. Y aún siendo un ser revolucionado, prefiere creer en esa ilusión con la que está soñando, en vez de asumir la realidad. ¿Y, man? Organizamos la fiesta. Ey, ¿en qué pensás? Nada, nada. Pensaba que soy muy feliz. Por eso, aquel que quiera liderar y dominar a su gente, deberá darles ilusión. Deberá darles un sueño del que no quieran despertar jamás.